Diputado desterrado reta a Daniel Ortega e ingresa a Nicaragua. Brooklyn Rivera, diputado y dirigente de la organización Yatama, retó la orden de destierro de la dictadura de Daniel Ortega e ingresó al país bordeando territorios jaribeños entre Honduras y Nicaragua. Rivera denunció que el régimen le impidió ingresar a Nicaragua porque viajó a Estados Unidos para participar en un foro de Naciones Unidas y anunció su retorno a través de un video de Facebook compartido por la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. Yo tuve que buscar otras opciones de cómo regresar al país porque yo tengo responsabilidades de liderazgo con el pueblo, con la organización Yatama y también mi trabajo en la Asamblea Legislativa. Tengo a mi familia, dijo Rivera. Yo tengo responsabilidades de liderazgo con mi pueblo, con la organización Yatama, y también mi trabajo en la Asamblea Legislativa. Tengo mi familia, mi amistad y mis compañeros de trabajo, mi hogar. Y lógicamente yo no tenía ninguna. Por lo que tuve que viajar por Itmo y después por el territorio de la Mosquitia, que dicho sea paso, está en dos países, Honduras, Nicaragua. Y moviendo entre mi gente, tanto en el norte como en el sur, logré entrar al país que estoy desde hace una semana, en la Mosquitia de Nicaragua. Porque este es mi territorio. Yo soy del pueblo místico.